Hola, ¿qué tal? Soy Ana, del agroturismo Santa Clara. Hola, soy Miguel Ángel, marido de Ana, nacido y criado y viviendo aquí en el agroturismo Santa Clara, en Zumaya, en Puzcoa. Lo que más se repite es, no me lo podía creer, viendo las fotos se ve, pero la realidad es, supera las fotos, que haya este panorama. Es salir del coche y ver lo que se pueda ver y sacar fotografías o vídeos.